¿Sendrás que sí vamos a ganar? ¡No! ¡Claro que no! Que toda esta gente votara por el PAC. Acabo que aquí tengo una maletita y voy por otra que no me encuentro. El presidente del Comité Municipal de Acción Nacional pide una disculpa a quien corresponda por la parodia que se presentó en un evento de proselitismo y asume la responsabilidad de lo que pueda ocasionar este suceso. Yo como presidente del Partido Acción Nacional en Nogales asumo toda la responsabilidad que esto contraiga. No tengo la menor duda que violamos uno de nuestros principales valores como es el respeto a la persona humana, el respeto al valor de la persona humana y como quiera que sea, no vamos a ponernos nosotros en el plano corriente de hacer una política corriente y vulgar como la están haciendo otros partidos donde dejemos de manifiesto la falta de valores morales porque precisamente a la sociedad de Nogales a la que nosotros nos debemos debemos hacerle llegar que en el Partido Acción Nacional el mensaje es claro vamos a trabajar por un mejor Nogales, vamos a pedirle a nuestro candidato a gobernador vamos a proponerle un mejor Sonora y estamos seguros que nos va a ir bien asumo pues la responsabilidad que tengo como presidente municipal del PAN y enteramente me hago responsable de lo que suceda El político panista hace un llamado al candidato a la presidencia municipal por el PRI para que brinde una disculpa ante los acontecimientos que se registraron la tarde de ayer en el Puente Caribbean Nada más que quiero dejar también subrayado que así como Acción Nacional toma y asume la responsabilidad de sus actos debo también hacer un llamado a el candidato del PRI a la presidencia municipal quien haciendo una parodia de verdad corriente y vulgar el día de ayer haciendo gala de todas sus bajezas presenta un pastel y unas piñatas con la cara de nuestro gobernador del estado que es gobernador de todos nosotros en Nogales respetamos a nuestro presidente municipal el licenciado Ramón Guzmán Muñoz no porque sea el mejor presidente del mundo sino que institucionalmente hablando es nuestro presidente y le debemos respeto igual respetamos al presidente de la república el licenciado Peña Nieto porque es el presidente de todos los mexicanos nosotros si asumimos ese papel responsable de ciudadanos independientemente de que no sea nuestro partido quien los postuló pero también pedimos que al gobernador de Sonora se le dé todo el respeto que merece como gobernador y no se le esté utilizando a él y a otros políticos del Partido Acción Nacional como piñatas ¿qué significa esto? ¿un llamado a la violencia a Humberto Robles Pompa? PRI es un llamado a la violencia, al desorden social es así como propones tú manejar a nuestra ciudad de Nogales ¿en búsqueda de qué? de que la gente esté de acuerdo con una propuesta que no tiene nada de propuesta positiva sino un llamado a la violencia nada más Jesús Manuel Portillo, Meganoticias